Empecé en la música desde muy pequeño, mi familia son casi todos músicos y en otros estilos y ya pasando la adolescencia encontré reparo ahí en la escritura en este género y bueno, desde ahí comenzó a andar ahí por las palabras, por la poesía, por la escritura, rapeando y después bueno, fui mutando con la Big Selecta, es la banda, los músicos que me acompañan y fue mutando, era como un envase en donde el contenido iba cambiando distintos músicos, ¿no? Por eso, MacCoco y la Big Selecta, que ahora creo, perdón, para entender un poco se acostumbra mucho esto del nombre del cantante, de las personas con la banda que acompaña, digamos Claro, y hace ya algunos años que quedó una formación fija, encontré la mejor banda del país que bueno, entonces, ahí quedó fija y bueno, estamos tocando ahí interrumpidamente, pero así fue como nace ¿Querés que lo escuchemos? Sí, yo quiero contarlo Bueno, la gente que está viendo el otro lado Sí, sí, la gente quiere ¿Puedo charlar un poquito? Dale Bueno, ¿qué tenemos para presentar ahora? Vamos a tocar un tema que se llama Daytona, de un disco que salió hace poquito que se llama Linda No, se llama, sí No Luis Fuerza, Luis Fuerza Laguna, laguna Se llama Luis Fuerza y lo pueden encontrar ahí por las redes o lo pueden descargar gratis de la página de Basura Discos Muy bien, ¿eh? Bueno, vamos Gracias Suena 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 como un Daytona Se dinamita el coco en tinta y en nip en las tornas Vengo piola Flashándola en mi idioma Escribiendo todo junto Nunca un punto y una coma Pero suena Suena como un Daytona Se dinamita el coco en tinta y en nip en las tornas Y pone y bola No es culpa Escucha otras ondas Más bien vomito Y suena como un Daytona No sé Puede depositar fe Si no tenés Culiao, ¿qué querés? Depende de guaquén, guaquén Venera usted Quiero hacerlo perfecto Y estoy pifiándole Buscan imaginarias Faltantes piezas Seres completos Perdiendo la cabeza En redes internas Mi rutina es intensa En lo corporal Porque en la mente luz y fuerza No quiero ganarme un Grammy Ni tener miles de gramos Quiero disfrutar De lo que dure el tramo No soy funcional al plan Y mi labor parece en vano Estar conforme Y sentir que lo logramos Parece ser Que está a la misma distancia de siempre Enflores todo el año No solo en septiembre Es costumbre hacer el bien Les levanta fiebre Discurso especter Perdón que no se lo celebre A nadie en especial Solo para quien corresponda No te sepa el disco Pa elegir tranquilo otra cosa No busco que te guste Ni pintarte un mundo rosa Suez Suena como un Daytona Se dinamita Y coco en tinta y en nip en las tornas Vengo piola Flashándola en mi idioma Escribiendo todo junto Nunca un punto y una coma Pero suena Suena como un Daytona Se dinamita Y coco en tinta y en nip en las tornas Si pone y bola No importa Pa curte otra onda Más bien vomito Y suena como un Daytona No soy un mosco No muero por los aplausos Soy el rostro que sabe alo Que sabe el lodo No me aplasto activo En el camino Ya ni me rompo Miro desde arriba Como gira el trompo En espiral me enevo No me domina el miedo Vivir en sueño No es lo mismo que vivir en sueño No les preocupa Si estoy hablando en serio No les preocupa Si estoy hablando en serio Le preocupa Si me gusta el trap O que opine de talo Si eso también es rap Nunca ven la luz Nunca lo disfruta Me preocupa Las cosas que les preocupan No esperé nada de nadie Y se armó perfecto Colaboran buenas personas Y de sobra tu intelecto Causa y consecuencia Maravilloso efecto Sé lo que quiero entregar Y también lo que merezco Suena Suena como un Daytona Se dinamita Y coco en tinta Y enip en las tornas Vengo piona Flasheándole a mi idioma Escribiendo todo junto En un conjunto y una coma Pero suena Suena como un Daytona Se dinamita Y coco en tinta Y enip en las tornas Y pone y bola No importa Pa' curte otra onda Más bien vomito Y suena como un Daytona KMC LBS En English Time Bits Muy bien para los chicos Aquí espectacular Con la primera canción Van a cantar tres Por lo menos Mirá que exigente Por lo menos La gente tanto alegre Si Che que lindo la verdad Todo eso La composición La letra es tuya Si Como haces Como trabaja Nací distinto mi hermano Nací distinto Tengo un don No Si Si Claramente Estotus Escribo a diario Digamos Me encanta Tengo una relación Hermosa con las palabras Ahora A mi me llaman Yo siempre digo que no es fácil El tema de la escritura No Porque lo más sencillo Generalmente a veces Es meter covers Hacer cosas que ya están No es fácil tampoco No Yo lo veo de afuera Pero cuando vos escribís Digamos Me parece que hay un proceso Escribir Y después tenés otro Que es darle Vida a través de la música A través de la guitarra O lo que sea Y que te escuchen también Y después Que acepten esa propuesta De tus canciones Llegarle a la gente Claro Exacto Como Vos decís Yo escribo todos los días Me pongo Como este Si te viene una idea Y la agarrás Va al celu La agarran un cuaderno Como Si escribo En lo que pueda En todas partes Estoy piola Escribo en la compu Paso muchas cosas Al papel Me grabo Notas de audio En el celu Si voy caminando Por la calle Si me ocurre algo Me lo grabo Y después lo paso Si es como una Como una especie De enfermedad Que como que Me tiene atado ahí Como Querer anotar todo A mi lo que me impacta Del género Es la capacidad De decir mucho Muy rápido Y que te puedas acordar Es un ejercicio También Es una locura En Johnny Colegio Era un cero de la izquierda Me costaba muchísimo Esa parte Y no La verdad que no entiendo Como Pero sucede así Mucha gente se preocupa Me pregunta eso ¿Cómo hace negro? Para acordarte todo Así distinto Impresiona Ahora ¿Qué tenemos? ¿Podemos uno más? Si dale Tenemos dos más todavía Bueno a ver ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno Bueno vamos Hay un Llanta Red se llama el tema Es un tema Que no está en ningún disco Pero si está dando vuelta Ahí por las redes Si lo quieren buscar Chéquenlo Vamos Dale ¡Gracias! 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 Hay que tener cuidado Ver la fuente Y quien la cuenta Algunos buscan la fama Otros solo llenar cuentas Hay quienes escriben Con fórmulas para las ventas Yo elegí la música Y bancarme la que venga Los tengo confundidos Estoy camuflado Soy un rico Viviendo retirado Apartado De lo que aparentemente te llena Ya la bien sabré Y no No vale la pena Después de poner Hasta las manos El teatro Vuelvo a mi casa Y todo sigue intacto Pongo la pava Y es como el día anterior Cuando estaba solo Y sin aplausos A mi alrededor Ya no lo hago por vos Ni siquiera por mí A veces quiero parar Pero siempre estoy a mil No busco tu aprobación No como light de redes No soy mejor por escribir Ni diferente a ustedes Distintos caminos A los trece Dejo de ser un hobby Superhéroe los Baskoni No Batman y Robbins Ya lo dijo mala fama Buffy Lande Se respiraba Por la sala de Monkey Y no importa lo que entregue Dicen que soy un vago Que te den por el culo A vos tu exceso trabajo Que jamás iba a llegar Que llegarías seco a la tumba Mucho puede pasar Entre ahora y nunca Solo es un lugar En donde los pasos retumban Le gustan las preguntas Y le encanta que se funda No me llama la atención Que lo mío no se difunda Nunca fue la idea Y eso los asusta Lo independiente vale el doble, nene Porque cuesta el doble Pero también entrega el triple de placeres Nadie intercede Y la industria se queda al margen Nos importa más el contenido Que la imagen Como la magia Que lo saca de la cara posta Amor entero Que se entrega cuenta gotas Quien lo guarde Tiene litros de esta pócima Y quien lo derroche y la venda Nos vemos en la próxima Y se aproxima a la cima Y se imagina la serpentina Al llegar el festejo Envuelto en brillantina Por fin se va a escapar De esa fea rutina Todos quieren llegar pisando al otro Así es la vida O al menos La de la mayoría Nos quieren bien distante Y con las miras da bien fría Quejándonos los muros Pero solo por las redes Extraño los mensajes Grafiteado en las paredes La furia virtual no repercute afuera Y queda claro Ego y mentiras Escondidas Atrás de un teclado Se hace copado Y por los intechos protesta Y al limpia vidrio En la vida real Realmente lo detesta Miles de cosas Que me hacen ruido Como esta Estoy hurgando Encontrando Preguntas y respuestas Deje la puerta abierta Ni mate a interpretar el tema No pasa de otra manera Contento Compartiendo con el coco En vivo y en directo De ese 20 Con estos dos locos Así que bueno Nos vamos despidiendo Con este tema entero Dejando el corazón y un hueco Con improvisación y todo Increíble Con la improvisación final Cuando es Increíble Impresionante Mucha batalla En las calles también o no? No Nunca No? No No te animas a la batalla? Si me animo Hay un ejercicio del estilo Y de hecho Con mi Con mi Con mi compañero Con la batalla y en la bomba Es buena Es del tolegre Es muy rap La gente No Es muy rap Una luz No lo ves con esa cara Pero Si Es un fenómeno Fenómeno No digo Me parece un ejercicio Escopado del estilo Pero No No me da Como para hablar mal De vos que ni te conozco Y hacerme el mejor Que vos Viste Es como Respeto mucho Y miro mucho Si Me divierte Pero no es algo Que 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 te sientas cómodo Que disfruta Más vale Si hiciera una batalla Te diría Que copado que sos Que bien que te vestís Como Me parece más bueno Tener buena onda Mira vos Que lindo ¿Es que se barde mucho En las batallas? Si? Ya el nombre Te tienen que decir algo Viste No pero Yo no se Si No pero Por que todo Tienes que ser Hagamos el amor Y no la guerra Es el deno No se Por que Tal cual Tal cual O sea Es un ejercicio El estilo No es que No pasa No es de verdad Es dialéctico Es dialéctico No sino que es una batalla En cuanto a Quien es mejor Dentro de ese estilo Quien tiene más ingenio Y demás Pero Claro No tampoco Me parece copado Medirme con otras personas Digamos Está bien Tengo una batalla Que es conmigo Y bueno Como estamos Se viene una temporada Donde hay Muchos eventos Donde también Bares Espacios Me llamaría Para tocar Siempre Van buscando Nuevo escenario En la ciudad En la región Como le manejan eso Si Tratamos de tocar En donde podamos Donde salga Si Tocamos acá En Villa María En varias provincias En Córdoba En Buenos Aires Pero Ahora estamos grabando Hace poquito El viernes Fui a grabar Una colaboración Que estamos haciendo Con Fausto Mirá Si Bueno En breve Van a tener noticias De eso No lo esperamos A plena Yo lo recomiendo Yo lo he visto en vivo Si la rompen Te das cuenta Además Coquito un fenómeno No El otro Coquito Los dos Los dos La verdad que si Tienes un jugador A solo Coquito Les deseo a todo el mundo Que ojalá tuvieran Un coco en sus vidas Yo les deseo De verdad Digamos así ¿Cómo se diferencian? No Respondemos los dos ¿Qué coco? No Son dos cocos Lo que pasa es que La última vez Este es con Q El otro es con C Se dice igual Es con K Este es con K Y el otro es con C Ahí va Está igual Pero cuando lo pronuncias ¿Qué sería distinto? Como el coco con K Sería coco Es difícil La pronunciación es igual Si Es muy trastada Si es un malo Coco con K Vení Es un quilombo Es un montón Che bueno Nosotros vamos a cerrar Pero no vamos a pedir Con la música en vivo ¿Te parece? Exactamente Bueno chicos Gracias por estar aquí Coco nuevamente Al otro coco Gracias por estar siempre La próxima vez Viene con su banda De folclores ¿Te parece? Sí Muchas gracias A ustedes Por invitar Y por compartir Se despiden ustedes Con el tema que desean Nos vamos Mac, Coco Y la Big Select Aquí para todo el interior De la provincia de Córdoba Que este buen día Buena vida Buen fin de semana Martín El lunes nos vemos El lunes nos vemos Por supuesto Comienza el video Eficiente el lunes Y vamos a estar transmitiendo en vivo Muy bien Ahí estaremos Pásenla bonito Nos vamos con Mac, Coco Y la Big Select Para todo el interior De la provincia de Córdoba Chau Vamos Tengo luz Tengo luz Tengo luz y fuerza Te tengo luz Tengo luz y fuerza Te tengo a voz Nena Tengo luz y fuerza Tengo luz Y tengo fuerza Sale humo de la púa Los cables hacen contacto Transmitirles tratos Selectos tan intactos Se están proliferando La banda prospera No bato No bato ninguna No bato la crema Cargo la pena De haber pipitos Pitas de otros A veces vuelvo entero A ver Desvuelvo en trozos Palabras como hechizo Que forman a tu entorno Tendrá vida en la visión Después de tocar el fondo Y quiero sobrevivir Días en los que me mantiene Vivo escribir Permanecer y transcurrir No es existir Es extinguirse Risa por irse Y dejarla ir Estoy meditando Ante la batalla De los clones Dejo volar el alma Por el cosmos En improvisaciones Visito otros lugares Toco otras fibras Un universo Habita dentro Nuestro Siente como vibra No me jacto De lo que escribo Y no me adoctrino No me senuse Caminar en el filo Ni penderte un hilo Estoy grande Me estoy poniendo viejo No reniego Aprovecho más el tiempo Y no digo Crepe Pues pate si Gregorio Ya no tengo tiempo Para albergar el odio Alberga la venganza Estoy enfocado No me olvido Pero cicatrizan los años No me apuro en el paso En el camino Voy tranqui Mi cabeza está revuelta Es una horda de Dothraki